Para garantizar la seguridad de los vacacionistas y de quienes permanezcan y visiten la Ciudad de México en esta temporada vacacional, el Gobierno del Distrito Federal implementa del 5 de julio y hasta el 19 de agosto el operativo Vacaciones de Verano 2013. Informaron en conferencia de prensa el Secretario de Gobierno Héctor Serrano, de Seguridad Pública Jesús Rodríguez Almeida, de Protección Civil Fausto Lugo García y el Procurador de Justicia Rodolfo Ríos Garza. El operativo consiste en brindar seguridad vehicular en las carreteras que convergen al Distrito Federal, la vigilancia de las cuatro centrales de autobuses, las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como zonas comerciales, restaurantes y lugares de esparcimiento familiar, como cines, teatros, bosques y jardines, y las áreas turísticas, como el Corredor Centro Histórico, Reforma, Santa Fe y Polanco. Vamos a trabajar en las zonas comerciales, restaurantes y lugares de esparcimiento familiar, como son cines, teatros, bosques y jardines. También estaremos trabajando en el Corredor Turístico Centro Histórico, Reforma, Santa Fe, Polanco, y con la Policía Ribereña en Xochimilco, para quienes visitan esas áreas. Vamos a trabajar los temas de casa habitación, por la ausencia de los propietarios o de los poseedores de dichos inmuebles, en conjunto con la Procuraduría, el tema de la vía pública y transporte público. Para las personas que salgan de vacaciones, Lugo Graciá recomendó cerrar las llaves de paso del gas y apagar los pilotos de la estufa y boiler, desconectar aparatos electrónicos como televisiones, radios, lavadoras, licuadoras, así como dejar el refrigerador en el mínimo de frío para ahorrar energía y cerciorarse de que las llaves del agua estén bien cerradas para evitar inundaciones o desperdicio del vital líquido. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco. ¡Suscríbete al canal! Gracias.